Una buena campaña contra el alcohol sería colocar alertas en las botellas que digan cuidado, el alcohol puede derivar en karaoke, ¿ok? Señoras y señores, niños y niña, gato, perro vecino, el mejor locutor del mundo del espectáculo espectacular. Señoras y señores, tenemos un honor de tener con nosotros a Héctor Rosy. Arranca ingenio idiota, el momento del espectáculo, llega él, el hombre que sabe absolutamente todo de los famosos y lo que no sabe, lo inventa. El número uno, el showman de pop, Andy Se... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a vos que me cortaste el nombre? ¡Hijo de puta! ¿Te cortó? ¿Por qué le cortaste el nombre? ¿Por qué le cortaste el nombre vos? Mirá que ventilo todo yo, todo lo que hiciste en Giles, todo lo que hiciste. ¿Querés que le mate? ¿Querés que le mate? ¿Le rimate? No, tranquila, tranquila vos, no, no le remate todavía, pero él tiene algo en contra nuestra, parece. Ah, sí. Parece que se la quiere rifar al operador. Se la rifa. Porque trate un par de amigos, si querés, allá de Giles o algo, un caballo o algo, porque si no, no la va a poder ganar la pelea, eh. No, la está buscando, la está buscando, la está buscando, la va a encontrar. No, pero... La va a encontrar. Ah, sí, le corté, es un problema técnico, perdona, que te agité, que agitémos un poquito. Te agité. Te agité. Le pido disculpas, pero es que somos, la verdad, muy iracundo, y por eso sabemos que retroceden... Ustedes dos son así, Andy y la galaxia. Sí, yo le quiero pegar igual, con permiso. No, no, no. Yo voy a ir a pegarle igual, porque a mí no me voy a matar. No, 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 no. No me voy a dejar un problema conmigo, no puedes que des problemas conmigo, amigo, porque te voy a asesinar. ¿Por qué se puede estar violento? Tómate la pastilla, toma. ¿Por qué la pastilla? No quiero la pastilla, sal. Tomá. No quiero la pastilla. Callate. Oye, no quiero un pan, wey. Me da mucho miedo la galaxia. ¿Por qué venís con la galaxia? Mirá, es una bebita cuando duerme, es súper dulce. Qué linda, sí, siempre cuando duerme dulce, pero ¿por qué? Le podés meter la lengua dentro de la boca, métele, porque se le va a secar. Se le va a secar la lengua y después parece un churrasco. Claro. ¿Por qué venís con la galaxia? Se le va a secar, parece una milanesa de... una milanesa de pecheto, parece esa lengua. Ay, Dios. Cuando se levanta, a veces, tiene la lengua áspera como la de un gato. Ay, qué asco. Bueno, ya se calmó. Entonces, Andy, bienvenido. ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo estás, amoroso? Bien, la verdad, un día precioso este día. A mí me gusta para ir a los lagos de Palermo a tomar sol. ¿Te gusta hacer eso? Qué ansiedad. ¿Ya pelas, malla, cómo se llama? Todo, yo me llevo la colchoneta inflable, nos llevamos la galaxia, nos llevamos una colchoneta inflable cada una y nos ponemos en el lago, en el agua, directamente. Y si algún patito pasa cerca, adentro. ¿Adentro qué quiere decir? Nada. Nada en especial. Se roban un pato. Nada en especial. ¿Se roban un pato? No. ¿Se roban o se lo...? No. La vez pasada... Esos patos son plaga. No. Y son patos muy pendecieros que están destruyendo todo el hábitat. Eso hay que decir. Eso también hay que decir. No, no, no es verdad. Que son buenos a veces, pero otras veces... La vez pasada vi uno robando una llanta en un coche. Cuatro patos. No, no es cierto. Uno haciendo campana, así mirando, cuatro patos y una nutria. Lo pusieron ahí para... Con la paleta de la nutria le sacaban los tornillos, las ruedas. Oiga, oiga, oiga. Ahora empieza. A la nutria le hacían morder la tuerca y los patos la giraban, así. A la nutria la giraban así, sacaban la goma. ¿Ninguno se lastimó? Sacaban, no. No, ninguno se lastimó, por suerte. Pero yo ahí ya vi, dije, no, estos patos, le dije a la galaxia, estos patos no van a poder ser así. ¿Y entonces vos te tirás en el lago con una colchoneta y te los vas...? No, la galaxia tiene acá, tiene un pinchecito que se usa para hacer rodete, ¿viste? Sí. Ella se hace el rodete con un pinchecito que lo tiene siempre afilado por las dudas. ¿Y con eso...? Y se saca eso, se lo ponen los dientes y mete nada. Mete nada. Y los patos ya saben. Cuá, 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 cuá. Y corren para todos lados. La vecina. Y la galaxia, el otro día, mira, lo que hizo ella, mira, lo alcanza a un pato en velocidad y el pato, viste, pegaba los saltos. Y ella se desliza por el piso y le pega, pum, una patada de fútbol. No, bueno, no, no, no. La del flaco Schiavi, la doble Schiavi, le dice ella. O la doble Grupo Biesa. Y le entró al pato así, le dio, pa, de abajo. Y el pato dio contra el árbol y contra un taxi. Sabe mucho de fútbol. ¿Y qué digamos, qué hacen con los patos que se llevan? No somos salvajes. No somos salvajes. Nosotros nos vamos a tomar sol. Están cuidando el medio. Como cualquier chica o chico que quiere tomar sol y broncearse las cachas. Vamos, nos acostamos así en la colchoneta inflable o en algo que encontremos. Hace poco hicimos una con ruedas, con cubierta de coche. Y bueno, ahí nos acostamos. Y cuando el pato pasa cerca, vos ya sabés que el pato te va a robar algo. ¿Hace poco no robaron el protetor solar? No, es verdad que, bueno, si tenés comida o algo. Entonces ahí le... No, le cagas más patadas porque son patos. Ahí la se va. ¿Vos estás diciendo que robamos los patos? Sí, roban los patos y se los comen. No, no estás probando los patos vos. Si el pato está mirando al norte y vos lo hacés mirar al sur, ya está para comer. No, no, no. No, no, no. No me estás acusando de qué, vos. De salvajes. ¿Cómo es que le decimos a mi pendenciera? ¿No me estás diciendo pendenciero vos a mí o yo no vos? No, no, yo no dije nunca la palabra pendenciera. No me estás diciendo que robamos. Estamos diciendo que robamos los patos para comerlo y está malo. Te voy a matar, te voy a cagar. No, pues sacala la verdad. Te voy a matar, asesinar y comer crudita, luego vomitarte, de cocinarte, de construirte y luego comerte de nuevo, querida. Gali, Gali, Gali. Se la jamo, Gali. No, se la jamo, Gali. No es así, ella pasa que hace poco el novio le dejó, se volvió a estar unido y ella está muy mala ahora. Ah, es ahora en particular, no es siempre así. Claro. Ah, ok. Yo perreo. Parker se llama el novio y la, entonces, se llamaba Parker. Y la, mira que faltaba. Y bueno. Mira que sí, son muy de buscar que te mates. Son muy de buscar la muerte, Andy. Bueno, no hablemos entonces de, no hablemos más de los patos, porque la galaxia se pone muy violenta. Bueno, pero es un día hermoso para ir a los lagos de Palermo, el parque Centenario, el parque Chacabuco o algo así, para ir a tomar sol y activar la vitamina D de la piel. Eso sí le quiero decir a la gente. Porque capaz la gente está en la oficina, no sabe cómo está el día y está hermoso. Sí, igual recomiendan no tomar sol. ¿Por qué? ¿Qué? Es cancerígeno. ¡Por Dios! Es cancerígeno, es algo que te ponga protector solar. ¿Qué es las cosas? Cancerígeno. Cansate, voy a dejar inventar palabras, groncha. Te hacía la que tiene lenguaje acá, como la Cinta Fernández. Te hacía la que tiene lenguaje en la tele, pero ya sabemos de dónde venís vos, Tamara. Y eso que soy tu amiga, eso lo que... No, lo que digo es que te puede dar cáncer de piel si te expones al sol en horarios que no corresponden sin protector, tenés que avisar eso también. Sí, 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 sí. La avisa, la avisa. Ya está avisado. Ahora, un oficiante. ¡Oh! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Tro marca todo el traro! ¡Tro marca, a ver! Los Votos de la Cripta, la primera agencia no gubernamental que se encarga de que los muertos también voten. Puedes anotar hasta 14 ancestros que seguro pensaban como vos y te están viendo desde el cielo y gritando, ¡Vota por mí! ¡Vota por mí! Votos de la Cripta se encarga de registrar a tus familiares fallecidos y después vos te encargas de votar por ellos, porque la persona podrá haber seguido en alma de este mundo, pero vos te podés encargar de que sus ideales nunca mueran. Si el voto es universal, debe incluir a los muertos. Por eso, llegó Votos de la Cripta. Votos de la Cripta solo vino a capitalizar lo que muchos políticos hacen hace décadas y nadie les dice nada. ¡Gracias! Votos de la Cripta, espectacular. Y es verdad que nosotros a veces queremos votar por nosotros y por nuestros ancestros. Bueno, Julián Weiss en las últimas dijo que el papá de él estaba anotado y murió hace 25 años. ¿Cuáles serían tus ancestros? ¿Cuáles serían tus ancestros? Y la Rita. Pero no murió la Rita. Ah, no, es verdad. Bueno, mi papá, yo no quiero ni le hablo, no hablo de eso. Pero es totalmente ilegal, es ilegal esta empresa. ¿Cómo es que traes un oficiante así? No entiendo qué arreglo hiciste. Esa es cosa que, no sé, porque yo abogado no soy. No me meto en esas cosas. No, pero vos arreglaste con esta empresa. Vos sos así todóloga, porque te gusta hablar de todo, parece. Pero yo no me meto en el terreno que no conozco como las leyes. Todóloga, no. Lo que digo es... Gracias a la gente, gracias. Mira, Irma, como te mira, te haces el dedo con la garganta así. Pero la empresa votos de la cripta no puede ser legal, eso es lo que digo. Ch, 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 relajá, no te arrifé. Mirá si te pasa algo. Siendo tan jovencita, tan bonita, mirá si te pasa algo. Vamos a la noticia. Wanda Nara le decó un tiempo, un tierno posteo a la mujer que la ayuda en la casa. No, güey. ¿Quién es? ¿Qué será? ¿La mujer que la ayuda en qué? A cocinar. ¿La ayuda a cocinar? Cocina. No la ayuda a cocinar, cocina a la mujer. Entonces, una cocinera, una empleada. Sí. Ah, entonces no, te está ayudando, te está laburando. Sí, está trabajando, sí. Y cocina para toda la familia de Wanda. No, 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 sí, parece... Wanda Nara compartió imágenes de una increíble lasaña y contó que les había preparado ella. Lasaña es una receta italiana de Máximo Nibiel que lleva todos los tipos de fideos juntos. No, no es cierto. Acto seguido con salsa y queso. Acto seguido, divertida, se corrigió y reveló que la había cocinado Ro. Ro. ¿Quién es Ro? La mujer que la ayuda en su casa. Con lo que subió... La señora que cocina y le paga por cocinar. La cocinera empleada. Sí, la cocinera. Ja, 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 mentira. Fue ella que trabaja en casa y no cocina todos los días, riquísimo. Además, somos grandes amigas argentinas en París. Dudo. Sí, uh. No la vi paseando con ella. Barrida. No la vi paseando. Revelaciones bomba tras la separación de Gisela Dulco y Fernando Gago. Esto es nuevo. Sí. Muy nuevo. Pero no hay cosas nuevas de eso. Hasta ayer pensábamos que Fernando Gago había tenido un amante y que había sido el motivo de la separación con Dulco. Sí. Hoy los quiero desilusionar. Ah. Verónica Lafite ya no es más amante. Es la actual mujer de Fernando Gago. Tomá, bajó, Dulco. Te lo dijo. Sacala el ángulo, Dulco. Pero no está chequeado eso. Eso lo dijo Cintia Fernández, ¿o no? Sí, está más que chequeado porque a ella se la vio que salió el otro día a la casa. Eh, la siguiente dato curioso. El marido de Lafite se anotició de toda esta infidelidad por Lam, Los Ángeles de la Mandanga. Porque ella le negaba a muerte la infidelidad hasta hace dos días. No, él... Hasta hace dos días que le negaba, miralo. Dijo, yo no lo sabía, pensé que eran rumores. Pobrecito, me quiero muchísimo. Él está separado de ella hace tres meses. Siguiente. Verónica, que sale con Gago y que pareciera que se habría bajado a varios papitos del grupo. Pero no está chequeado eso, ¿no? Ya vive en la casa de él. Ya se instaló y conviven juntos y hasta el sofá tiene los pocitos de la cola. ¿Cuál sería la casa de él si él se fue de la casa familiar? ¿Ya tiene otra casa? Pero al parecer, Cicela también tuvo romances mientras estuvo con Gago. Tenía una relación estable con otra persona en el barrio después de haber tenido un segundo hijo. Bueno, todo está más que comprobado, chequeado. ¿Dónde está chequeado? No habló ninguno de los cuatro que nombraste. ¿Y vos qué te crees que el hombre llegó a la luna y le creé? Y lo dicen los yanquis y le creé. Barrida. El enigmático ahora sí. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es? Decime que el enigmático, decímelo cuál es. Ay, cállate. Decímelo, no le soporto. Ay, Dios, no soporta eso. ¡Suelta, salida, canzani! ¡Galí, te miro, gas pimienta, gas pimienta! A mí no me hace nada, gas pimienta, amor. Muy ansiosa la galaxia. Te tiro, eh. Te tiro, sí, te tiro. No, no, no. No le hace nada. Este se lo saqué a la policía, le saqué a un amigo, está. Bueno, explosivo romance de dos actores. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Explosivo romance de dos actores. Maite Peñoniori. ¡Sí, sí, sí! Soporto ese apellido, perdón, la amo a ella, pero... Maite Peñoniori. Dos Eñes. Tiene el apellido. Dos Eñes. Peñoniori. Peñoniori. Sí. Contó que se los vio en un gimnasio. Ella suele entrenar ahí con Juli Puente y casualmente Luciano empezó a ir ahí. Atención, uno y Luciano. Luciano Castro. En redes sociales ellos no se siguen. El viernes los vieron porque se fueron en la camioneta juntos. ¿Quién se va junto con alguien a un gimnasio? Alguien que ya la está poniendo, que ya está mojando el gansol. No, capaz que no. En la camioneta juntos y ayer le tuvieron a los besos. Apuro apriete ahí enfrente de todos. ¿Quiénes son? Luciano Castro. Y ella es rubia y muy bonita. Barbie Simmons. Laurita Fernández. ¡No! Labaños, Labaños. Flor Viña. Luciano Castro y Flor Viña. Luciano Castro y Flor Viña. Los dos, Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron y se fueron a comer lo más lindo que hay. ¿O no? Y lo más joven y lo más tiernito. Muy parecido a lo que tenían. Lo más tiernito que hay. La otra agarró el tuculope. Que es muy parecido. Todo nuevo, todo chapado a mano ahí, todo hecho lindo, ahí todo hecho de tierra tucumana. Y este fue y agarró a Flor Viña, este. Se me confunde en todo porque ya no entiendo nada. Bueno, lo felicitamos. ¿Está chequeado eso? Sí, vamos. Galacia, levantate, Galacia. Despertate. Levanta. Arranca la moto, vale, que nos vamos a la mierda. Quiero decirles que se han transformado en los esenciales de mi vida. Genio, un idiota.